Negro Carlos, bienvenido a Ecuador y José Barba. Estamos aquí listos una vez más para llevar otro encuentro deportivo. Estaré enfrentándose esta noche a Negrito del Guasá. Así es, José, aquí nuevamente, aquí en una provincia más, aquí es la provincia de Loro, y bueno, contento de estar aquí. Se va a enfrentar a Negrito del Guasá por primera vez. Ah, no, ya se enfrentaron a Macará, ¿cierto? Sí, está bien, no me había recordado. Esperemos que sea un gran encuentro deportivo, que hoy haya un triunfador en este lugar. Sí, lo importante, como siempre digo, todos los partidos para mí son duros, porque si es que mi presencia acá es porque me vamos a jugar con el nivel mismo. Claro, exactamente. Y bueno, sí, a dar lo mejor siempre de nosotros, y bueno, pues esperar que la gente se vaya contenta y que sea la voluntad del Señor. ¿Y quién lo estará acompañando? Hoy voy a jugar el día con los dos mellizos. Ah, ya, correcto. Sí, con los mellizos. Y los saludos son para... Son en general a todos los que visitan la página, José Barba, Ecuador y compañeros del Ecuador y mi familia, la señora Joana, y bueno, gracias a Dios, pues, a todos los compañeros que se dieron el sitio aquí. Bueno, muchas gracias. Ese es el éxito, Negrito Carlos. Saludos, José. Ya, bueno, así se empezó Negro Carlos por aquí, que estuvo dándonos una entrevista por acá. Por acá también estamos con Cleber, que en esta noche se va a enfrentar al Negro Carlos por otra vez, porque en Macaray ya se enfrentaron, ¿verdad? Y será un gran encuentro deportivo y una experiencia más, Cleber. Sí, todos saben que el Negro Carlos sea como sea, si juega duro igual y ya, pues, esperemos a ver qué pasa ahí. Claro, en la cancha se sabe, usted sabe, ¿verdad? Al último. Por ejemplo, mire, anoche nosotros pensábamos que el otro iba a ganar, pero mire cómo se dieron las cosas, usted ganó. Verdad es. Si yo me ponía a apostar, o sea, ¿a qué me refiero? Por el alcance, el otro más alto, a eso me estoy refiriendo. No porque usted no juega, sino que, si me estoy refiriendo por el Satura, yo pensé que a lo mejor el otro gane, el Chucky. Sí, verdad. Sin embargo, usted le hizo 2-15. Verdad es, claro, ayer, un claro ejemplo, ayer todos iban en contra de nosotros, pero ya, pues, nos salieron las cosas bien y pudimos ganar. Y fue una gran experiencia. Sí, buen partido, buen partido. Exactamente. Bueno, esperemos que se dé muy bueno este resultado y que obtengan el triunfo ustedes y que hagan bien las cosas. Muchísimas gracias, José Barba, y esperemos que así sea. Sí, saludos. Un saludo muy especial, como siempre le digo, para mi familia, para mí y para todos mis amigos. Correcto, éxito, Negrito. Muchísimas gracias. Bueno, por acá también estamos con Chullita, Chullita Bola. Bienvenido a Ecuador y José Barba. Será un gran encuentro el que se estén esta noche enfrentando al Negro Carlos, ya que están jugando con los mellizos. Sí, sí. Buenas noches, don José. Y buenas noches a la afición deportiva del Equaboli. Estamos aquí en el sitio Palmales. Agradecido con mi amigo Zuneo que nos ha hecho la invitación. Y bueno, aquí a tratar de dar el mejor del espectáculo con mis compañeros, que son los mellizos, el Carlos, y acá mi equipo Gustavo con Negrito Guasá. Claro. ¿Primera vez que lo acompaña Negrito Guasá o ya lo ha acompañado? No, es primera vez, es primera vez. Vamos a ver cómo les va. Sí, sí, ojalá Dios quiera nos vaya bien. Los saludos, Chullita. Saludos así mismo para toda mi familia, que siempre está ahí apoyándome, a mis amigos, a la gente de la cancha de Luis Mario, de William, del Inter, a todos mis amigos. Un fuerte abrazo para todos. Correcto, gracias, éxito, Chullita. Gracias, igualmente. Bueno, por acá también estamos con Gustavo. Gustavo Cordero. Bienvenido a Equaboli José Barba. Un gusto de tenerlo por acá, por la parroquia Palmales, por donde un tiempo yo viví por acá. Bienvenido, Gustavo. Gracias, don José. Sigue aquí por la bienvenida, aquí por la invitación. Gracias aquí a Palmales y a la gente que nos invitaron hoy día a ver qué pasa contra el negro Carlos hoy día jugando. ¿Primera vez que va a acompañarlo a Cleber? No, ya lo he acompañado. Son los partidos que hemos jugado con él. Ya, correcto, Gustavo. Esperamos que sea un gran encuentro deportivo y que se lleven el triunfo. Ojalá Dios quiera, nos llevemos el triunfo. ¿Como noche? Claro, como noche. Lindo triunfo. Sí, bonito triunfo. Bueno, Gustavo, felicitaciones, amigos. Cuídense. ¡Listos para arrancar el encuentro deportivo! Gracias, dándole al Señor Jehová, Dios Todopoderoso, que nos permite estar aquí otra vez en la ciudad de... o en la parroquia Palmales del Cantón Arenillas, en la provincia de El Oro. Se organiza esta noche deportiva por sus 57 años de parroquialización de Palmales. Y el organizador, pues, es... Decía Zuneo. Estaba atento a la jugada, señores. Ahora se prepara Negro Carlos. Ahora los mellizos lo están acompañando al Negro Carlos. Mientras que a Negrito del Guasá lo acompaña Chulla Bola y Gustavo. Mellizo a la batida. Viene rejecutando la pelota. Lo hacía Gustavo. Punto. Uno cero. Cordiales saludos a lo largo y ancho de nuestro Ecuador entero. Y también, cómo no decir, pues, en todas las regiones del mundo entero. Cordiales saludos. Se prepara Chulla Bola con el bate. Tiene mellizo elevando el servicio. Se prepara Negro Carlos. Cierra muy bien Gustavo. Viene Negro del WhatsApp. Uno a uno el marcador. Se prepara Chulla Bola con el saque para receptar. Mellizo elevando. Viene el otro mellizo, su hermano. Negro Carlos. Trata de colocarla. No la pone. Dos a uno el marcador. A la batida. Chulla Bola lo busca mellizo. Tratando de hacerle punto. Viene Negro Carlos para meterla al medio. Atento, Gustavo. Ahora viene, rejecutando en forma perfecta. Perfecta, Negro Carlos. Cambio. Mellizo a la batida. Ahora viene Gustavo para elevar el servicio. Se prepara Negrito del WhatsApp. La cruza la pelota. Le hace una descabezada a Joey. Se prepara nuevamente Chulla Bola. Eleve el servicio. Joey. Viene Negro Carlos para meter esa pelota. Se prepara mellizo con el saque. Precisamente es Eduardo. Ahora viene elevando el servicio. Gustavo. Topa la red. Punto. Dos a dos el marcador. Viene Gustavo elevando el servicio. Se prepara Negrito del WhatsApp. Trata de dejarla cortita y ya se queda. Tres a dos el marcador. Mellizo a la batida. Ahora viene elevando Gustavo. Se prepara Negrito del WhatsApp. Negrito del WhatsApp para topar la red. Punto y más punto. Y el marcador cuatro a dos. Recordándoles por cierto. El señor árbitro. Es una estrella del ecuabole. Como es Lex Armijos. Más conocido como el afamado Borrego. Cinco a dos el marcador. Se prepara. Mellizo con el saque. Ahora viene. Por aquí está el señor organizador. Como es Viejo Zuneo. Se prepara con el bate. Gira chullabola. Elevando viene. Mellizo Negru Carlos. En forma perfecta coloca. Mellizo a la batida. Viene receptando chullita. Eleva Gustavo. Otra vez topa Negru del WhatsApp. Parece que le han elevado mucho a la red. Tiene dos con ochenta y cuatro de altura la red. Negrito del WhatsApp. Uno setenta y cinco de estatura. Mientras que Negro Carlos. Uno con ochenta y siete. Ahora se prepara Negro del WhatsApp. Toma viada desde el poste. Ahora le hace una bomba perfecta a Negro Carlos. Por acá está la gente que nos visita. Por aquí mi esposita. Por aquí los amigos. Jimmy también está en la pantalla. Por acá Jimmy. Saludos cordiales. Ahí está la gente de Arenillas. Seguimos. Ahora se prepara Mellizo elevando el servicio. Mellizo a la batida. Se prepara Negro del WhatsApp. Negro del WhatsApp para meterla y se queda. Siete dos el marcador. Ahora viene Chuyita para Gustavo. Gustavo para Negrito del WhatsApp. La pierde Mellizo. Ahora viene elevando el servicio. Estaba Mellizo. Negro Carlos aprovecha la ocasión y coloca. A la batida del Mellizo. Ahora viene Gustavo elevando el servicio. Negrito del WhatsApp para clavar esa pelota al medio. Ahora se prepara Joey para elevar el servicio. Viene Negro Carlos. En forma perfecta mete esa pelota cuando Gustavo trataba de sacarla. Nuestro agradecimiento a todos los suscritos a este canal y los que nos siguen en las diferentes plataformas. Cordiales saludos. Para que estén enterados de los partidos que se vendrán a continuación. Sigan la página Ecuaboli José Barba en Facebook. Dos siete. Dos siete el marcador. Ahora Joey eleva el servicio. Viene Negro Carlos. La cruza. Ahora viene tratando de defender Negro del WhatsApp. Edu a la batida. Viene receptando Gustavo. Ya se prepara Negro del WhatsApp. Le eleva el servicio. Chuyabola. A la batida. Estaba Chuyabola. Elevando. Viene Mellizo. En negro Carlos para pegar en medio. Partido trío a trío. La pierde esa pelota. La bota el Mellizo. Ahora viene elevando el servicio Mellizo. Negro Carlos le pega y se queda. Punto para negro del WhatsApp. Tres siete el marcador. Ahora viene Negro Carlos. Se prepara Negro Carlos para meterla al medio. Eduardo con el bate. Viene Chuyabola para Gustavo. Gustavo para negro del WhatsApp. Negro del WhatsApp al medio. Cierra muy bien. Mellizo. Negro Carlos pega. Punto. Mellizo a la batida. Viene receptando Chuyabola. Se prepara Gustavo para elevar el servicio. Ahora. Gustavo a la batida. Viene Eduardo. Elevando el servicio está Yohe. Se prepara Negro Carlos. Negro Carlos que le pega. Negrito el WhatsApp ya la pierde. Mellizo a la batida. Se prepara negro del WhatsApp. Viene desde el poste. Gustavo a la batida. Se prepara ahora Negro Carlos para dejarla al medio. Cortita la topa. Mellizo a la batida. Ahora viene Gustavo. Eleve el servicio Chuyabola. Negro del WhatsApp le pega. Nuevamente se prepara con el bate Gustavo. Ahora para elevar el servicio está Yohe. Negro Carlos le pega como mula. A la batida mellizo. Mala bola. El negro del WhatsApp le ganó anoche a Chucky. Ahora viene Negro Carlos. Viene cerrando en forma perfecta. Lo hacía Gustavo ahí. Ahora eleve el servicio Yohe. Negro Carlos para pegarle. Centro largo. Saludos cordiales a toda la linda gente de Arenillas. La gente de Palmales. La de Cabo de Lampa. La gente también. La gente decía pues de distintas partes. Allá está Pasaje. La gente de Pasaje. Pasaje por allá la gente. Acá atrás está la gente de Pasaje. Ahí están señores. Ahora se prepara Negro del WhatsApp. Eleve el servicio Gustavo. Mellizo solamente la ve caer. Ahora viene Mellizo. Elevando el servicio Yohe. Negro Carlos le pega y se queda. Resultado 4-8 el marcador. Ahora viene Mellizo para elevar el servicio Yohe. Negro Carlos, colóquenme. A ver qué dice el árbitro. No señores. Ha estado pasada la pelota dice. 5-9. 5-9 el marcador. Ahora se prepara elevando Yohe. Viene Negro Carlos. Se prepara ahora Gustavo para receptar. Mellizo le hace punto. 10. 10 el marcador. Ahora viene Gustavo. Eleve el servicio. Se prepara Negro del WhatsApp para empujar esa pelota al ángulo. Chullabola la batida. Viene Mellizo receptando. Yohe eleve el servicio. Ya se le pega la pelota. Ahora viene Chullita para Gustavo. Gustavo para Negro del WhatsApp. Negro del WhatsApp trata de meter esa pelota. Atento estaba Hedú. Ahora cae la pelota señores. Y un punto por jugarse para Negro Carlos junto a los hermanos Mellizo. Los hermanos Cabrera. que vienen ganando de triunfo en triunfo. Anoche ganaron. Le ganaron a Mamiteta junto a Robert. Y ganaron también en Piña señores. 5-11 el marcador. Ya se prepara Negro Carlos para castigar como mula. Pega como mula señores. Mellizo la batida. Viene receptando Chullabola. Eleve el servicio Gustavo. Ahora pega en forma perfecta. Nos cuidamos del balón señores. Ahora por poquito le hace el punto de batida al Mellizo. Punto. Seis aborrados. Chullabola la batida. Viene Mellizo receptándola. Yo eleve el servicio. Negro Carlos se prepara. La coloca. Partido trío a trío. Ahora viene preparándose Negro del WhatsApp. La regala. Y hoy le dice aquí estoy. Viene Negro Carlos. Vamos a ver. Mala bola. Se termina señores. Este primer 15 obtiene el triunfo Negro Carlos. Ya volvemos con más. Arrancó el segundo 15. Mala bola. Mellizo la batida. Viene Chullabola para Gustavo. Gustavo para Negro del WhatsApp. Defiende muy bien. Yo eleve el servicio. Edu. Ya abre el marcador Negro Carlos. Junto a los Mellizos. Se prepara. Edu con el bate. Viene Chullabola. Eleve el servicio. Gustavo viene Negro del WhatsApp. Le pega en forma perfecta. Transmitimos desde Palmales. Desde las canchas. De Jorge Garzón. Ahora viene elevando. Yo el servicio. Se prepara. Para pegarle en forma perfecta. El Negro Carlos. Mellizo a la batida. Ahora eleve el servicio. Gustavo Cordero. Viene desde atrás. Empujando Mellizo. Se prepara Negro Carlos. Baja la pelota. Ya se pierde. Punto. 2-0 el marcador. Ya se prepara Mellizo nuevamente. Ahora viene Gustavo. Elevando el servicio. El Chulla se la pasaba. Viene para pegar. Negro del WhatsApp. Chullabola a la batida. Viene el Mellizo. Eleva Yoe. Se prepara Negro Carlos. Punto para Negro del WhatsApp. Se viene con todo Negro Carlos. Para pegarle en forma perfecta al medio. Pero el árbitro que está atento a la jugada. Dice que esa pelota le ha pegado en este lado. Punto para Negro del WhatsApp. Y el marcador 2x2. A la batida Chulla bola. Viene Mellizo. Edu Yoe. Eleva el servicio. Negro Carlos le pega al medio. No señores. A la punta. A la esquina del colocador. Viene elevando el servicio Gustavo. Chulla bola le pasaba la pelota. Ahora defienden muy bien. Mellizo para pasar con raqueta. Qué increíble señores. Esa pelota cae. Y el marcador 3x2. Ahora viene. Elevando el servicio Gustavo. Chulla bola la batida. Se prepara ahora elevando el servicio Mellizo. Para pegarle en forma perfecta. Estaba Negro Carlos. Por acá también lo tenemos. Don Jorge Garzón. El dueño de la cancha. Ahora viene elevando el servicio Mellizo. Se prepara para pegarle. Negro Carlos. 4x2 el marcador. Lo confirma el señor Borrego. Ahora viene elevando el servicio Chulla bola. Recepta la pelota en forma perfecta Mellizo. Ahora salva la pelota. Negro Cleber. Negro del Whatsapp. Se prepara Negro Carlos. Negro más negro señores. Ahora viene receptando Chulla bola. Ahora eleve el servicio Gustavo. Viene Negrito del Whatsapp. Defendiendo Mellizo. Se prepara Negro Carlos. Trata de meterla al medio. Ahora viene Negro del Whatsapp. Le pasa la pelota Chulla bola. Viene Negro Carlos. Negro Carlos. Topa la red. A la batida Chulla bola. Viene Mellizo elevando el servicio. Yoé. Se prepara Negro Carlos. Le pega en forma perfecta. El señor Jehová nos ha guardado hasta hoy y nos seguirá guardando. Agradecemos su infinita misericordia. Ahora viene elevando el servicio Mellizo. Se prepara Negro Carlos. Negro Carlos la coloca. Seis dos el marcador. Mellizo a la batida. Se prepara Chulla bola. Para elevar el servicio viene Gustavo. Negro del Whatsapp le pega. Defiende Negro Carlos. Viene ahora para pegarle. Atento estaba Cleber. Eleva con raqueta Chulla bola. Se pierde la pelota señores. Siete dos el marcador. Ahora viene Chulla bola. Elevando está Gustavo. Negro del Whatsapp la meta al medio. Chulla bola la batida. Ahora viene Yoé. Eleve el servicio. Se prepara Negro Carlos. Y Negro Carlos que le pega como mula señores. Ahora se prepara Mellizo. Chulla bola la sección. Gustavo elevando. Viene Negro del Whatsapp. Salva. Defiende muy bien. Mellizo. Viene para dejar la cortita Negro Carlos. Ocho dos el marcador. Se prepara Edu con el servicio de saque. Viene elevando Chulla bola. Ahora pasa la pelota. Viene nuevamente Negro Carlos. Nueve señores. Se prepara Mellizo con el saque. Viene receptando Chulla bola. Gustavo elevando el servicio. Negro del Whatsapp que le pega. Atento Negro Carlos para defender. Viene Negro Carlos. Se viene con todo. Punto. Marcador diez a dos. Una revancha más señores. Se está jugando. Ahora viene Gustavo para Chulla bola. Chulla bola para un negro del Whatsapp. Once señores. Se enredan a red negrito del Whatsapp. Un punto por jugarse. Viene Gustavo. Eleva el servicio. Chulla bola. Negro del Whatsapp le pega. Gustavo a la batida. Viene receptando Edu. Yo eleve el servicio. Se prepara ahora para pegarle en forma perfecta a Negro Carlos. Mellizo a la batida. Viene Gustavo. Se prepara Negro del Whatsapp. Pasa la pelota señores. Parece que se termina esto. Sí señores. Ganó Negro Carlos en dos quince. Aquí estamos con Negro Carlos que ha obtenido el triunfo en dos quince. Frente al negrito del Whatsapp por una revancha más. Bienvenido Negro Carlos. Gracias José. Como siempre pues digo que todo partido es duro ¿no? Pero supimos hacer menos errores pues y eso es lo que nos ha costado la victoria en este día. Claro exactamente. Supieron aprovechar los errores de los contrincantes y ganaron. Sí así es José. Como hemos venido jugando también una larga trayectoria igual con los mellizos. O sea como que ya hubo la comprensión en el equipo. Y eso nos favoreció. Se me adelantó usted eso le iba a decir. Se están comprendiendo bien con los mellizos. Son también unos acompañantes élite. Así es José. Como sabe pues ellos están acompañantes élite entre los mejores del país por supuesto. Y sí para mí es un gusto jugar con ellos porque más que todo o sea mantienen un nivel alto. Y eso es lo importante que se dio el espectáculo que quería la gente. La gente que esperaba mismo. Y bueno gracias a Dios tuvimos la victoria. ¿Qué triunfo va dedicado para quién? A toda mi familia, amigos, compañeros. La señora Joana. Un saludo cordial. Y bueno para toda la afición que se dio cita aquí. A los compañeros que día a día nos apoyan en el Ecuador. Y a los organizadores que siempre me han mantenido pendiente aquí en Arenillas. Y bueno como siempre puede dar un buen espectáculo aquí. Negro Carlos próximo partido. Próximo partido en Loja. Si no me equivoco el 18 creo que es. Ya correcto. Por felicitarlo pues por este gran triunfo y por el espectáculo que presentó para la afición deportiva. Negro Carlos. Sí, muchas gracias José. Igualmente un saludo para su página, a todos los seguidores de su página. Pues que día a día están pendientes del Ecuador y lo que es toda la provincia de Norio y el nivel del país. Y gracias José igualmente por su canal que se ha dado cita aquí y en diferentes lugares. Porque todos los deportistas nos damos cita ahí y qué bueno que contar ya con esto que es televisado y todo. Muchísimas gracias José por ese apoyo y que Dios lo bendiga y que lo vaya muy bien. Bueno, muchas gracias Negro Carlos. Bendiciones. Saludos cordiales. Mellizo ha estado imparable ahora. Otro triunfo más Mellizo, bienvenido. Hola José, sí, gracias a Dios. Luego ganaron otro triunfo más para los aficionados. Claro, exactamente. Anoche ganaron también acá, le ganaron a mi teta, también en piñas le ganaron a alguien. En Saruma le ganamos a Yoao. Ah, en Saruma a Yoao, sí. Dios por felicitarlo, por los triunfos que viene obteniendo Mellizo día tras día. Ah, sí, claro, exactamente. Muchísimas gracias por la confianza que nos tiene el público y usted, por venirnos a grabar y se hace lo que se puede. Bueno, gracias, bendiciones. Amén. Esperando que haya sido amén este partido. Saludos cordiales a todos, nuestro agradecimiento para todos. Y será hasta un próximo video. Dios les bendiga y les guarde.